Damos gracias por sus ofrendas, sus diemos, sus votos, sus campañas. Dios tiene para usted la recompensa, amén. Lora, Señor, ahora los hermanos van a pasar por ahí con unos sobres que se llaman votos. ¿Quiere agarrar un voto? Hágase un voto. Lora, Señor, ¿tiene algún problema? Hágase un voto para que eso lo resuelva. O de repente hay una campaña de la bendición de la victoria también. Es para problemas mayormente judiciales, ¿ya? Para problemas judiciales, para que Dios te ayude en algún problema. O de repente tiene un problema con un vecino, por linderos, por ahora también hagas. Hágase un, ¿cómo se llama? Un voto, amén. Aquí entre hermanos no peleamos por linderos, ¿ah? Porque la Biblia dice que no hay que traspasar el lindero antiguo que ya está puesto. Porque es pecado. Hay algunos hermanos que, me lo voy a acusar, que se han metido a su terreno. Como ese hermano me va a permitir nada. Aquí no se tienen manos gravosos. ¿Cómo te vas a meter al terreno que no te corta? Pero, pastor, he hecho mi camino por allí, me dijo uno. Entonces ya me voy a dejar ese camino y voy a hacerme camino por mi terreno. Después, al medio año, otra vez viene el agraviado. Pastor, no ha hecho el camino por su terreno. Lo ha hecho por el lindero, pero me ha agarrado dos metros para hacer su camino. ¿Quién vive? Aleluya. Sale, siendo que se va a hacer su camino, pero lo hace en el lindero, pero agarrándole dos metros al vecino. Y el vecino es miembro de la iglesia. Dora, Señor, va a tener que en esta cena venir a hablar acá para ver qué es lo que ha pasado. No se puede hacer el cristiano, no puede hacer eso. El cristiano debe vivir como cristiano. El hermano no le denuncia porque cumple lo que dice la Biblia. No vayan a las autoridades injustas, vayan a los santos de la iglesia, a los ancianos, vayan a pelear allí. ¿Quién vive? Y se vienen a pelear. Aleluya. ¿Quién vive? Se vienen a pelear algunos. Desde antes. Y cuando uno lo era alzalador, a veces dice... Dios te bendiga, hasta me dejan la mano estirada, porque no le doy la razón. ¿Quién vive? ¿Y qué voy a hacer yo? Tranquilo. Normado. No lo voy a aborrecer. No veo la mano, es cosa de cada persona. Aleluya. ¿Quién vive? Una vez vinieron dos hermanas. Una a quejarse. Pastor, la hermana, a cual lado del hotel, me ha dado un golpe. Y me está, ¿qué me duele? A ver, ya va a la hermana, va a llamar a la hermana, se va a llamar a la hermana. ¿Usted le ha metido un golpe a la hermana? No, pastor, dice. Yo no le he golpeado, lo que pasa es que ella salía del baño y yo entraba al baño y no me di cuenta que estaba saliendo y se ha chocado con mi hombro. A mí también me duele mi hombro. Y no digo nada, ¿quién vive? O sea, es así, le digo, sí, así, sí, pastor. Pero ella quería que le discipline a la hermana. Ya. Entonces, reconcílese y sigan adelante. Ha sido una casualidad. Perdónense ambas, porque ambas están en... ¿Qué no le va a disciplinar? ¿Cómo le va a disciplinar? Si es una forma, pues, casual. Tiene que disciplinarse a las dos. Ahora sí, que a mí me... Fue así una... Un encuentro casual, una saliendo, la otra entrando y se llega a chocar. Hombro a hombre. Y las dos estaban con el dolor, que a mí me... Y después, este, ya, le digo, se quedó parado. Yo estaba allí con mi esposa. Parada, así, para que le discipline a la otra hermana. ¿Cómo le voy a disciplinar? Tenía que disciplinar a las dos. Y como no le discipliné, yo le bendiga, le dije, le estiré la mano. Y me dejó la mano estirada. ¿Quién vive? Delante de mi esposa. Qué belleza, sí o no. Aleluya. Pero yo no puedo usar mi poder para... Para disciplinarle. Porque ahí sí podía disciplinarle. Pero ¿para qué? No soporto. Bienaventurado, dice. Los que cuando, por mi caso, son mitoperados. ¿Quién vive? Ya, desgracia Dios, después de la hermana, ya, tranquila, las dos, tranquila. Ahora, Señor. Pero hay esos casos. Dan quejas para que le castigue a la persona. Pero si no hay motivo de castigar, ¿cómo le voy a castigar? No le puede disciplinar. Loco, no somos tampoco. ¿Quién vive? Aleluya. Pasen los amados con los votos. Pasen, pasen por ahí. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Él me ha cambiado a mí. Hágase su voto. Hágase su voto. Cuando usted recibe el milagro, entonces usted trae lo que le prometió ya. Y por ese voto Dios te va a bendecir en lo económico. Porque el milagro no cuesta. Dios ha revelado así porque Dios sabe lo que hace. Nosotros a veces no alcanzamos a saber. Dios es el dueño del oro y de la plata. El creador. Y entonces, ¿para qué hacemos esto nosotros? Para ver quién honra a Dios y quién no le honra. Quién es merecedor de una bendición en su trabajo, en su negocio o económicamente. Yo honro a los que me honra, dice la palabra de Dios. Yo honro a los que me honra. La ofrenda es para honrar a Dios. No es que yo necesite. Los judíos, yo soy dueño de todo. ¿Acaso yo te pido ovejas, te pido sacrificios? No. Sino que la persona lo hace y es la palabra de Dios para honrar a Dios. Para reconocer que verdaderamente Dios existe y que es real. ¿Quién vive? Para eso la dejaba y se lo llevo las ofrendas. Para confiar en Él, puesto las miradas en Él. Y Él nos bendice. Él nos bendice hasta que sobre, abunde. Y a su nombre. Vamos ahora, levanta su mano. El voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 200. Lo que usted quiera hacer. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre de Dios. Mire tus votos y bendícelos, Señor. Santifícalos en el nombre de Jesús. Derrama tu bendición, Señor, en el trabajo, en el negocio, en la chacra. Bendice al Dado, alegría. Bendice, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Unge, Señor, Jesucristo, estos votos. Unge los, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Reprenda, Espíritu, Salvador, Espíritu, mi Señor. Sal, demonios, sal, demonios, salga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Guarda su sobre, guarda. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos ahora. Ahora, por los enfermos, todos los que están enfermos, pasen aquí adelante. Esconde tu cámara, gloria al Señor. Pásen adelante, sobre todo los que vienen primera vez. A ver, vamos a ver cuántos vienen primera vez. De frente, pasen. Algunos están por ahí, pasen de frente. No pasen a un solo lado, sino así. Estirados. Gloria al Señor. Yo voy a estar por acá. Aleluya, por el momento. A ver, los que están enfermos, varones, pasen por acá. Porque por aquí voy a estar yo. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Dani viene por acá? Aleluya. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio. ¿Antonio qué? Si es que, ¿de adónde? Del Vilaro. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Aleluya. Vamos ahora. ¿Viene la primera vez, no? ¿Cuánto viene la primera vez? Levanta la mano. Ninguno. Así, ninguno. No creo. Pueden ser todos nuevos, pero no hay ninguna primera vez. Ahí hay uno con corbata amarilla y camisas celestes. Siempre viene, siempre nos visita. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Viene elegantemente vestido. ¿Y por aquí primera vez quién viene? Nadie tampoco. Levanta la mano y que viene la primera vez. No hay, no hay. Voy a pedir al Señor porque a uno, 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 dos, dos. Ya le iba a pedir al Señor por qué no viene la primera vez. De repente estamos mal como David. Aleluya. ¿Quién vive? David dice, Señor, no quite tu Espíritu Santo. Entonces, aduceré el camino a los tragresores y los pecadores se convertirán a ti. Gloración. Ya dos. Bienvenidos a la casa de la señora. Vamos a orar. Levántese. Ahora sí levante todos sus manos. Sigue sus ojos y comience a decir, gloria, gloria a Dios. Vamos a orar. Orar es conversar con Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Diga, Señor Jesús, diga. Señor Jesús, ten misericordia, ten piedad, perdóname mis pecados y sáname, Señor. Estoy enfermo, enferma, Señor. Ten misericordia, está enfermo mi pariente. Sáname, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hable con Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 envía sanidad, Señor, envía medicina de lo alto quema, Señor, todo el Espíritu maligno, quema Jesús, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, 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 Señor libera, libera, Señor, reprendo demonios reprendo el Espíritu maligno, salga demonios salga demonios, salga ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo los espíritus inmundos, van saliendo los espíritus de enfermedad, van saliendo los demonios, sea el nombre de Jesús libertad, Señor, libertad, Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor, libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 quema Jesús, quema el aldeado, quema Jesús, sal demonio, sal ahora, cae por tierra, Sale gritando, gritando Sal desde ese cuerpo, sal ahora Espíritu de enfermedad, salga Cae por ti, salga demonios Basta los infiernos Espíritu inm assumelo, salga ahora Deja libre ese cuerpo Deja libre, deja libre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Vamos saliendo, vamos saliendo Vamos saliendo, vamos saliendo el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya confirma, confirma Señor confirma el milagro quema el milagro, quema el milagro Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Quema Jesús, quema Jesús Espíritu Padre, sale gritando Gritando, salga Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Sal demonio Salga Es una anilla El demonio se está manifestando Aquí en la iglesia Hoy día miércoles 29 de noviembre de 1200 Sal demonio Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Salga gritando, cae por ti, salga Demonio en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Salga, vete demonio, vete demonio Vete ahora, vete ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera Señor, libera Señor Va saliendo, va saliendo Baja la mano demonio Brujería Trabajar en esta mujer ¿Quién eres tú? El diablo ¿Qué te está pasando, diablo? Estoy quemando Sal demonio Cae por ti, salga Cae por ti, salga Gloria a Dios Libera Señor, libera Señor Sal Sale esta niña Salga Tómela del Señor Jesús Sal Cae por tierra Cae por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo Van saliendo Van saliendo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Libera Señor, libera Señor, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús Sal Cae por ti, salga Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera a Señor Jesús Libera a Señor, libera a Señor Gloria a Dios, van saliendo, van saliendo demonios Van saliendo demonios, van saliendo Salgan fuera demonios, salgan demonios En el nombre de Señor Jesús En el nombre de Jesús, salga Espíritu Manino Salga la enfermedad, salga la dolencia Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera a Señor Jesús Libera a Señor, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, sal de este niño Señor de misericordia, bendice este niño Señor, oro por este niño en el nombre de Jesús, libértelo Señor, quema el aldeado, quema Jesús, todo el Espíritu maligno, salga ahora, salga ahora van saliendo, van saliendo demonios oro por este niño Señor libértelo Señor, libértelo Señor, quema el aldeado quema todo el Espíritu maligno, salga de este niño, sal demonios, salga gloria a Dios, libera, libera Señor libera Señor, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en el nombre de Jesús, salga de esta mujer, salga ahora, salga ahora, salga, quema Jesús, quema, gritando, salga, sal demonio, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera Señor, libera Señor, salga ahora, salga, salga demonio, salga, caiga por ti, salga, salga toda enfermedad, salga la bruja, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, quema ahora, quema Jesús, salga, salga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, va saliendo, va saliendo, oyentes, hoy es miércoles 29 de noviembre, el diablo se ha manifestado aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha, otra mujer allá, miren, miren, otra mujer, otra mujer que el diablo comienza a gritar, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, sal demonio, sal espiritu inmundo, no se asuste, oyentes, son los demonios, y si usted está en esta condición, venga acá para que Dios lo liberte, y los demonios salgan gritando también, si es que tiene demonios, porque no todos tienen demonios, por si acaso, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sal demonio, quema Jesús, sal demonio, ay, 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 dice el diablo, ay, 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 ¿quién eres tú? más claro, más claro, ¿quién eres tú? va por tierra, va por tierra, al piso, cae al piso, cae por tierra, sal demonio, gloria a Dios, 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 gloria a Dios demonios, sale ese cuerpo, sale ahora, espíritu inmundo, sale, está hecho afuera, va por tierra, va por tierra, arroja la brujería, arroja la brujería que ha hecho esta mujer, vota la brujería, vota la macomoría, quema los dedos, quema Jesús, gloria a Dios, 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 aleluya, y tu demonios como estas, tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo la enfermedad, la abuelo, va saliendo la brujería, va saliendo el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, libera, se cae por tierra, Calle por tierra, está derrotado Satanás, está derrotado, cae por tierra, cae por tierra, cae por tierra, sal demonio, sal ahora, sal ahora, va por tierra, va por tierra, está derrotado Satanás, está derrotado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, cae por tierra, va por tierra, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, va por tierra, va por tierra, va por tierra demonio, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, sal demonio, sal demonio, salón salemos de ese cuerpo sal ahora salga salga ahora salga ahora salga ahora arroja la brujería que tenencia y vota la brujería vota la brujería que para el diablo que va jesús la sangre de jesús tiene poder sal de poner salga quema los jesús cae por tierra está derrotado sal de esa mujer salga 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 quema jesús quema jesús quema jesús sal de este cuerpo sal ahora sal ahora sal ahora gritando gritando salga gloria a dios gloria a dios gloria a dios sal demonios sal ahora arroja la brujería vota la brujería vota la brujería vota la mujer ya quema jesús quema jesús quema jesús sal demonios sal ahora gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo sal demonios gloria a dios gloria a dios gloria a dios liberación 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 sal demonios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo demonios salga ahora, salga ahora quema Jesús, quema Jesús salga ahora, salga, quema Jesús salga toda enfermedad, salga toda ablencia, salga, cae por ti, salga libera, libera Señor Jesús libera Señor, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor gracias te damos en el nombre de Jesús gloria a Dios, amén y amén todo el día amén Señor Jesús hoy en día estamos orando por los enfermos en la iglesia de Pentecostal cosecha hoy día miércoles 29 de noviembre y muchísimas personas han caído por tierra niños, niñas jóvenes y adultos también ancianos también han caído por tierra el diablo no respeta a nadie el diablo es un espíritu inmundo que se mete por el pecado miren esas personas mira un niño allá y allá el demonio gritando por la boca esa persona, ay 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 dice ay 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 y la otra el demonio imitando al brujo que hizo la brujería está descubierto Satanás espíritu demonio está descubierto quémalo Jesús, quémalo, quémalo al diablo manda fuego, manda fuego, manda fuego manda fuego, manda fuego quémalo, quémalo Jesús sal demonio sal demonio salga del nombre de Jesús salga, queda satado en el nombre de Jesús mire una niña también increíble gloria al Señor increíble esto no se ve en cualquier iglesia se ve solamente la iglesia de Dios hay algunos que engañan dicen todas las iglesias son de Dios mentira del diablo Jesús habla de falsos profetas Jesús habla que el verdadero evangelio es con señales y esas señales están acá para que usted tenga cuidado usted viene estas señales no se arrepiente es cosa de cada uno mire como han caído por tierra adora el Señor aquí la mujer no usa pantalón porque es pecado en las otras iglesias no sé si le enseñarán eso pero acá sí se enseña por eso que Dios se manifiesta Dios se agrada en nosotros ay 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 dice el diablo mire eso que puede porque ahí le echa la brujería ahí le ha mandado el brujo a la brujería y aquí lo ha mandado al espíritu del demonio el brujo trabaja con el demonio aquí somos siervos de Jesucristo y el Señor Jesucristo está operando acá el brujo es siervo del diablo y cuando el brujo hace sus brujerías el diablo está ahí ay ay dice allá quien eres tú quien eres tú me quemo dice oyente vamos a ver que se levante levante tu mano digan quema Señor Jesús manda fuego Señor Jesús consúmelo Señor consúmelo al demonio sal demonio salga ahora salga en el nombre del Señor la sangre del Señor tiene poder amén y amén glóra al Señor todo diga amén Señor Jesús ahora sus ojos levántese glóra al Señor au dice el diablo parece un gato aleluya pero la persona no habla así si la persona tiene su voz diferente es el diablo que está gritando ahí quien vive levante su mano vamos ahora para que el Señor confirme su sanidad después de esta oración va a buscar su enfermedad a ver cómo está el que se sanó quien da su testimonio puede pasar amén a dar su testimonio levante su mano comienza a decir gloria 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 a Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Señor mi Dios mira Señor esta multitud que está aquí en la iglesia pentecostal a cosecha hoy día miércoles 29 de noviembre derrama Señor bendición sanidad vida eterna levanta Señor levanta Señor al caído te pido Señor misericordia gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya quema al diablo Señor quema al diablo quema al demonio quema a Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya libera libera Señor libera Señor libera Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre y gracias Hijo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén